Siempre fuiste la más linda de tu clase. Líder con 18 y perdió Vélez, Estudiantes y River 17, 16 Godoy Cruz y Lanús con 15 San Lorenzo y Olimpo, 14 Neuls con 13 Atlético de Rafaela y Olboys, Boca y Rosario Central junto a Belgrano y a Gimnasia Grimal Plata con 12, 11 Argentinos, 10 tienen Tigre y Arsenal y 8 cierran Racing y Quilmes. Y nos vamos al otro campeonato, al de abajo. Hoy están perdiendo la categoría Argentinos, Quilmes y Godoy Cruz de Mendoza. Atención porque arriba aparece Olboys y Colón de Santa Fe. Ambos tienen 130 puntos y Godoy Cruz tiene 127. Dividen por lo mismo, no Quilmes que divide por dos temporadas. Después aparece más arriba Tigre. Escúcheme, y el miércoles, este miércoles juegan Colón y Olboys en Santa Fe. Es una final. Mirá que partido. Es una final. Habrá fecha en tres semanas y luego el domingo. ¿Cómo es la abuela? Mi abuela Gladys. Extraordinaria abuela. Señores, gracias. Y miren los daños que duró. Más de ese video. Salude acá también, del otro lado. Chao. 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 Muy bien, Dios, está bien. El día y 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 el día. Hay un efecto aquí. Cuando te despertás Vos me haces feliz Haces el mundo brillar Yo me quiero ir A la luna con vos Vos me haces feliz Sabes amar y jugar Vos me haces reír Me haces sentir fuga Yo me quiero ir A la luna con vos Que viva el mundo y viva la vida Viva las voces y la emoción Esto te quiero dejar Margarita Y que vayas abriendo el mundo Como una flor Yo voy a estar ahí con vos Puedo ser feliz Me haces 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 feliz